El sonido de la ciudad, los sonidos de la calle, 1-0-5-4, 105.4 FM, Sputnik Radio. Muy buenas tardes, estáis escuchando Sputnik Radio, ahora 13.59, nos podéis escuchar en SputnikRadio.es, también en las redes sociales, estamos ahora en directo con Sputnik Radio, si nos buscas en Facebook, y estamos, claro, en la frecuencia modulada 105.4 y empieza ahora En Tu Camino, presentado por Ima Alsina. Bueno, ya estamos aquí un martes más, En Tu Camino, en Sputnik Radio. Gracias Anita por el acompañamiento técnico, hoy estábamos con unas dificultades pero las ha solventado súper, así que, y tengo conmigo a una amiga a la que quiero mucho, antes decíamos en off, que es como si fuéramos de la familia, como si nos hubiéramos visto ayer, igual hace unos años, que no nos hemos dado un abrazo en persona, y bueno, bienvenida a Techo, Techo Arran, estoy muy contenta de tenerte. Es una maravilla estar aquí tan cerquita tuyo. Sí, aquí, como en el sofá. En el sofá. Vaya, pues a mí me encantan los cuentos, y siempre me gusta comenzar invitando a la persona que me acompaña a que nos cuente un cuento sobre quién es, así que lo que te salga así en plan super flow, un cuento. ¿Quién es Techo? Muy bien. Érase una vez una niña de ojos abiertos y corazón ardiente, que se encontró en este planeta azul un día. Le encantó. Sus bosques, le encantaron sus bosques, le encantó, se fascinó con sus estrellas. Y a la vez, también empezó a tener una danza importante con un misterio. El misterio de por qué y para qué estaba aquí. El misterio de por qué a veces los seres humanos estábamos tan unidos y por qué a veces estábamos tan separados. El misterio de por qué disfrutábamos y por qué sufríamos. Y ya desde pequeña empezó a plantearse ¿para qué la pobreza? ¿Para qué la belleza? Y la niña iba creciendo, sintiéndose un poquito perro verde y a la vez teniendo un profundo contacto con la naturaleza y con el misterio de la vida. Yo creo que hizo un pacto antes de venir con la vida porque era tan fuerte esa pregunta que la vida, como a los 20 años, le invitó casi a parar, de respirar para empezar una temporada de reparar chapa, pintura y a entender de verdad de qué iba esta. Y después de eso comenzó a aprender. Cómo empezó a aprender cómo ser soberana de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus emociones. Cómo realmente podíamos cambiar. Cómo agradecer a sus antepasados, a su padre, a su madre, a sus abuelos, todo el legado de amor y dolor que era realmente a lo que yo comencé a darme cuenta de que era vivir. Desde ahí vivo la vida en círculos que se abren sobre las cosas anchos. No sé si voy a cerrar el último, pero quiero intentarlo. Giro en torno a Dios, antigua torre, y siento que giro hace miles y miles de años. Y todavía no sé si soy águila, tormenta o si soy un gran canto. Ay, qué bonito, por favor. Esto último es un poema de Rilke, que le he tuneado, no te creas lo último, pero es mi poema favorito cuando me dicen quién eres. Qué guay. Gracias Rilke por decirlo tan claramente, lo que yo siento, claro. Qué bueno. Qué bonito esto que dices de tomar ese legado de amor y de dolor también, de todo. y poder honrar toda esa historia que nos precede y de esa manera coger toda la fuerza de la vida para caminar de forma completa o íntegra. Se me había ocurrido esta mañana cuando ponía el título, porque siempre es así como en plan flow, a ver qué se me ocurre, conecto contigo, te busco una foto y digo, a ver qué me viene. y digo, pues vamos a hablar de, sí, ¿no? Como de la búsqueda de la felicidad y había escrito una pequeñita reseña que lo digo porque habrá quien no te conozca y había puesto que, bueno, Techu es conferenciante, coach, ejecutivo y personal, eres facilitadora de transformación personal a través de PNL, que fue un poco la plataforma donde nos conocimos nosotras, en Chikung, mindfulness, oratoria, liderazgo, entre otras muchas facetas y talentos, ¿no? Una mujer que yo la siento así, de una categoría humana extraordinaria, que te admiro por tu capacidad de armonizar la fuerza, el talento, la belleza, la vulnerabilidad de una forma sutil, serena, con sabiduría, honestidad y amor. Y esto es lo que a mí me venía cuando conectaba contigo esta mañana y nada, pues sobre eso iremos conversando con lo que salga y si sale otra cosa, pues otra cosa. Eso es la vida, calzar con lo que toca, ¿no? Como dice que a mí me encanta esa cita que no sé si es de John Lennon porque con eso de las citas dice que la vida es aquello que ocurre mientras que nosotros hacemos planes, ¿no? Efectivamente, vaya. Y como sacaba como la primera palabra la felicidad, pues te quería preguntar ¿qué es para ti la felicidad? Porque eso de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Pues, ¿con qué te conecta? Pues para mí la felicidad me conecta primero con un con un camino personal profundo. Yo creo que la felicidad no es un gran cartel publicitario en una valla. La publicidad es una sensación única, personal e intransferible. Luego, realmente, está claro que todos, que prácticamente todos estamos muy diseñados, todavía cableados para la supervivencia. y en muchísimos casos nosotros intentamos encajar. Como yo te decía, yo por un lado tenía la sensación de ser una perro verde que flipaba con los árboles, con los amaneceres y a la vez quería encajar y había cosas que no me cuadraban y ahí empiezas a hacer juegos, alianzas para que te quieran. O sea, yo creo que yo me hice súper amajaldita empollona para que me quisieran porque decía ¿qué hay que hacer para aparentar ser normal aquí? A ver, ¿qué hace la gente? Entonces, para mí la felicidad también supone dos cosas muy importantes. Una, conocerte profundamente quién eres y dejarte de pensar más allá en lo que hacen otros, sino ¿qué necesito realmente? Y esto es muy profundo porque en realidad hay gente que para ser feliz necesita determinadas cosas y por su envase, por sus características, si se hacen más sencillas, menos complicadas, hay algo que no cuadra. Entonces, para mí la felicidad es un estado donde sientes que cuando actúas, vives, estás realmente en tu piel. En tu sanzo. Y por un lado ahí hay como una sensación de conquista porque yo creo que se tarda un tiempo en darte cuenta. Y luego la segunda cosa es que para mí la felicidad es dejar de pelear. Qué bueno. Dejar de pelear. Dejar de pelear. Dejar la mente rechazo. Dejar de que las cosas y las personas sean como nosotros creemos que tienen que ser. Porque en realidad muchas veces nos vendemos unas creencias y luego estamos todo el rato peleando. O sea, peleando con él, con lo que viene, peleando con el que viene, peleando. Y cuando realmente dejas esa mente fricción, esa mente rechazo y empiezas a bailar, ¿no? A bailar con lo que trae, a preguntarte, a establecer una relación, a dar espacio, como dices tú, al dolor, a dar espacio al dolor para hablar con él y ver qué trae. Realmente la vida se hace profunda y rica, ¿no? Y también, bueno, como tercera, esa historia de decir, bueno, en ese tema de mente rechazo y de todo, ahí también para mí la felicidad también habla de aprender a comunicar claramente. Cuando has empezado a saber quién eres, lo que quieres y te has dejado un poco de pelear sobre todo con tus propias polaridades, ¿no? No nos peleamos con la vida. Esto no es así, y esto no es así, ¿por qué me lo han mandado? ¿Por qué no me lo han mandado? Otros nos peleamos con nosotros mismos, yo, no he hecho esto, no sé qué, no sé cuántos, otros nos peleamos con los otros, ¿no? En la T-Way. Hay veces que estamos todo el resto y lo complicamos muchísimo, ¿no? Y claro, ahí algo es como también para mí la felicidad ha sido tener herramientas para poder comunicar a la gente lo que quiero, para comunicar que hoy sí, que hoy no, o sea, ser muy feliz repartiendo si es y no es, que abuelo. Y, bueno, pues conocer que la cabra tira el monte, yo conozco a mi cabra, se me desboca, se me desboca y digo, ¿a dónde vas? Pero me marco la vida y luego me dice, silencio, vuelve a ti, no te pierdas. Para mí eso es la felicidad, ¿no? Que para mí tiene mucho que ver con la plenitud y con la conexión, con la conexión con lo que yo llamo divino, con tu camino, con el universo, uno con todo, ¿no? Para mí la sensación también de felicidad tiene que ver mucho con ser uno con todo. Qué bueno. Me encantan los perros verdes, ¿eh? Vivan los perros. Somos muchos ya. Yo ya estoy feliz porque yo en un primer momento, no sé si te pasó a ti, Inma, en tu vida, pero te sientes como sola ante el peligro y de repente te das cuenta que no, que hay un montón que están ahí agazapados como tú. Vaya. Y antes me decías que habías estado en la Sierra de Guadarrama, puede ser, donde hacéis los talleres del Instituto Potencial Humano, ¿no? A veces, es un sitio muy bonito y que te daba la sensación con esta pausa que le hemos dado a la naturaleza en este año atrás como que el bosque estaba especialmente mágico o sagrado, ¿no? Y realmente, realmente es eso, ¿no? Es que es sagrado, no desde un... Sí, ¿no? Como desde una tonalidad religiosa, sino como algo que es puro amor y que ha de ser honrado porque somos esa naturaleza, porque esa divinidad está en el todo que tú nombras, que es esa plenitud, ¿no? Y que puedas ir al bosque o que puedas ir al parque que esté cerca de tu casa y te puedas conectar con una simple flor o viendo un pájaro desde el balcón de tu casa, ¿no? Y poder conectar, pero desde lo profundo, no desde lo superficial, de lo aparente, que es muy relativo, sino realmente desde el corazón, ¿no? Esa paz intrínseca que tenemos todos y que si le damos permiso para que brote nos llena de alegría, a pesar o incluso, diría, sumando todo ese dolor que la vida misma trae, ¿no? Porque, como tú bien decías, los pensamientos rechazo son los que son con los que no nos damos permiso para esa plenitud. Porque el todo es el todo. Entonces, es como si aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos, esa es la vía para poder aceptar a los demás y a la vida tal como es, ¿no? Lo bueno es que se puede jugar en ambas direcciones, ¿no? Que podemos practicar de fuera para dentro, de dentro para afuera, según nos vaya mejor a cada momento. Y ahí la PNL que tú nombrabas, la Programación Neurolingüística, que fue como nuestra primera plataforma o sí, sala de estar, de conocernos, pues aporta aporta mucho porque te permite abrir un poco ahí las ideas, observar qué es lo que se está gestionando, qué se cuece y de qué manera nos está condicionando, ¿no? Porque hay cosas que te condicionan para bien en el sentido de que te llevan a gozo o a felicidad y hay cosas que te condicionan para un sufrimiento que puede ser innecesario. Total. Tú llevas muchos más años que yo con la PNL, eres la cofundadora o socia del Instituto Potencial Humano. Gustavo, mi marido, es el que trajo uno de los primeros que hizo PNL en España lleva más. Fíjate que en realidad la PNL y muchas otras disciplinas, ¿no? Nos hablan de estar conscientes, ¿no? Vaya. A mí me encanta esa cita que es un poco la misión del Instituto Potencial Humano o su visión, ¿no? Que de André de Andréyev, ¿no? Que dice la conciencia es la meta, el amor es el camino y la libertad es la condición. Entonces, yo creo que hay un antes y un después en todo ser humano cuando tú te das cuenta de que no eres libre, sino que eres una caja de automatismos, ¿sabes? Y que, bueno, que tu ser supervivencial ha dicho esto como mi madre, esto como mi amiguita, esto porque sobreviví en este momento y de repente tú puedes vivir realmente sin saber lo que haces y sin saber que eso te llena, ¿no? Fíjate que esto ha sido, bueno, pues la ocupación mayor de las grandes tradiciones místicas de todos los tiempos, ¿no? El ver realmente cómo podemos ser conscientes, ¿no? Y orientarnos en esta versión de ser consciente y ser conectado, ¿no? Con algo más allá de lo supervivencial, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, hay gente que llega por la PNL, hay gente que llega a través del mindfulness, hay gente que llega a través de una tradición espiritual, ¿no? A mí la verdad es que me encantó la PNL, pero hay veces que a otra gente le llega otra terapia, otra metodología, otra tradición, porque a través de los ejercicios que hice y a través de, sobre todo fue a través de los ejercicios y de las cosas, empecé un poco a darme cuenta y a decir, ostras, es que tienes cosas que te salen automatizadas o tienes lealtades familiares impresionantes por las que realmente tu vida funciona de una forma y realmente esas rutas neuronales que has considerado como ciertas o esas creencias, ¿no? Hay una creencia que a mí me encanta, en la RAE dice que es una idea a la que tú le has dado asentimiento como que es cierta, es un asentimiento de que algo es cierto y hay veces que tenemos algunas oye, hay que trabajar con esfuerzo, ¿vale? O realmente, bueno, pues, si eres una mujer tienes que ser, si eres un hombre no puedes llorar, hay que ser fuerte si eres derivado, ¿sabes? Si estás así, perlitas, generas joyas de la familia y de la sociedad. La joya de la corona. Que no te sales, que no te sales y de repente, pues, para mí la PNL fue como quitarme una faja y decir, oye, que estaba metida en un pijama a siete tallas más pequeño que yo. A través de los ejercicios fui dándome un montón de permisos para hacer mi vida como mucho más feliz y luego también la PNL tiene otra cosa que a mí me encantó porque yo en la época, fíjate, yo en la época que descubrí la PNL ya era muy estudiosa, yo había hecho psicoanálisis, ya estaba estudiando psicología, terminando, y eso no me había hecho amarme más. O sea, me había hecho tener muchas explicaciones para todo, ¿sabes? Me había hecho ser una súper buena debatidora de café. Sin embargo, yo no me había puesto en paz conmigo y la PNL me hizo entender los automatismos, por qué los había hecho amarlos, quedarme con los que quería y empezar a cambiar de una forma muy sencilla que con la otra fíjate, yo no lo había conseguido, sí que me había conocido y fue maravilloso empezar a quererme y hablarme bien porque antes me daba una caña y no me daba cuenta. O sea, este tema de cambiar el diálogo interno en términos de amor, ¿sabes? De ser amorosa contigo, de empezar a ser tu mejor realmente, tu mejor coach, tu mejor pareja interior. Yo eso no lo conocía, o sea, yo era brillante a base de caña y la PNL realmente me presentó a la techo interior, a la niña interior, a la adolescente, hice las paces y empecé a hablar conmigo como si me quisiera, al principio como si me quisiera y luego nada, poco a poco, empecé a caerme mejor y empecé a quererme incluso y luego empecé a cuidarme y a decir no, y a decir sí, y a decir, y a decir, pues mira, merezco, que hay veces que la PNL habla de poder sin límites como para que tú te creas que eres capaz, pero también otras veces habla de poder con límites, yo siento que tengo unos límites y digo que no y digo que sí, entonces yo estoy súper agradecida y aparte porque me lo paso pipa todavía, me lo paso pipa en los cursos todavía, me acuerdo de tu curso y fue maravilloso con un grupo de padres y es maravilloso darse cuenta cuando se dan cuenta de cómo se comunican con sus hijos y que no están yendo a buscar a sus hijos a su forma de expresarse, de pensar, sino que están hablando como desde su mapa del mundo, no desde las palabras o el mapa del mundo del niño, realmente cuando te abres a escuchar al otro sin juicio y te das cuenta que está diciendo todo lo que necesitas, pero antes es que estabas lleno de tus ideas, eso fue muy bonito en tu curso, lo recuerdo todavía. Sí, te refieres al de serendipia, ¿verdad? Exacto, que realmente había muchos padres, no sé si te acuerdas, estaban como que no sabían cómo tratar a sus hijos y se dieron cuenta que es que en realidad no les escuchaban. Sí, tú viste una sesión preciosa, muy bonita y aquello fue una etapa muy linda, eran esos cursos anuales de autoconocimiento, que cada semana venía una persona diferente a compartir desde un espacio generativo y fue muy lindo, muy revelador esa posibilidad de mirar las cosas desde otro lugar, no desde el transformar hacia afuera, sino el mirarte tú hacia adentro y ver de qué manera podías florecer, y sacar lo mejor de ti, brillar y ser un ejemplo distinto también, no manipulativo, sino creativo y qué bueno. Yo lo que recuerdo con muchísimo cariño es los encuentros de Tierra, Alma y Sociedad allí en Poyenza porque sí, ese espacio también está lleno de magia, ¿no? Cada cada octubre cuando nos encontramos allí tantísimas personas con esa ilusión por un mundo mejor y por que sí es posible entre todos co-crear y entender la educación desde otro lugar, ¿no? Entender la educación un poco como dice YPH, ¿no? El disfrutar aprendiendo y aprender disfrutando de una manera bella y que sea armoniosa con lo que nos rodea, ¿no? Y cuando se juntan esas miradas tan tan ricas de diferentes puntos del planeta y podemos convivir durante un fin de semana disfrutando de la diversidad ¿no? Y de esa conciencia que trae también tantas lindas Satish, Satish Kumar cada año y ahí sí que tengo el recuerdo de verte desde lejos y de llegar y abrazarte y ya no hace falta nada más. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir ya pueden pasar dos años más y el siguiente abrazo vuelve a ser como si fuera ayer porque ya hay como esa energía. Yo me siento súper agradecida de haber formado parte de esta historia que no sé si sabes cómo empezó porque ha sido una cosa completamente orgánica. En realidad nosotros tres amigos y yo Alice Jay Guillem Ferrer y Sibila nos fuimos a Sumaker College ¿no? Sumaker College que bueno es un lugar de referencia ¿no? de bueno pues de todo el pensamiento holístico de aquí de Occidente y cuyo director era Satish Kumar ahora es su gran presidente honorífico porque ella es mayor entonces nos fuimos allí y pues tipo español con una guitarrita con aceite de oliva para hacer la tortilla española y cuando llegamos allí la montamos como siempre empezamos a cantar empezamos a hacer la tortilla y tal y entonces ahí había algunos profesores había un profesor que ahí que se llamaba Friyot Capra que bueno había otro profesor que se llamaba Jerry Mander sabes que son dos bueno dos bestias del mundo del pensamiento había otro profesor que se llamaba Stefan Hardin total que empezamos a hablar etcétera y les invitamos a Mallorca ellos estaban tan exhaustos de sus conferencias que les invitamos a pasear por el bosque que bueno realmente lo primero que hicimos en los primeros años es no pedirles nada simplemente que vinieran a pasear con nosotros por el bosque en silencio eso no lo sabía que guay lo sagrado sentir lo sagrado y vinieron una vez como a sentir un poco lo sagrado y ahí empezó a surgir cerca del bosque donde vive Guillén maravilloso por Mancó pues empezó a surgir un por qué no hacemos un encuentro pequeño que se llama Tierra, Alma y Sociedad para bueno para un pequeño grupo de activistas aquí en la isla entonces ahí también estaba en ese momento con Alberto o sea con el gran fundador de la Vista Namasté que tanto ha aportado a la isla y bueno montamos ahí un jari y montamos una reunión como en casa de Guillén como de iban a ser 90 personas y luego fueron como 150 personas así y ahí empezamos Tierra, Alma y Sociedad hablar de Tierra, Alma y Sociedad y los primeros encuentros venía Satish Kumar Bandana Shiva y yo vivía en Mallorca en esa época y no sé si te acuerdas que había grupos donde nos juntamos activistas tanto de la comida como del alma para hacer de Mallorca un lugar donde se desplegara sabes el cuidado a la tierra el cuidado de la sociedad y el cuidado del alma realmente fueron unos años maravillosos ahí nos dimos cuenta que no podíamos dejarlo solo para estas personas y gracias al Conseil que nos dejó de alguna forma abrirlo a Poyensa empezamos a hacerlo en Educación para la Vida y ha sido muy bonito porque ahí han venido muchísima gente todavía en pocapoc.org se pueden ver en todos los sitios gratuitamente de los encuentros que ha venido Patch Adams ha venido que se enamoró completamente del proyecto y yo estoy bueno primero a mí me ha inspirado personalmente y aparte sobre todo en Educación para la Vida yo vi qué importante es inspirar o sea qué importante es generar contextos donde sintamos que hay posibilidades diferentes que hay opciones que realmente hay amor por la Tierra hay amor ese amor por la Tierra que hay proyectos y qué importante es que te hablen de proyectos distintos que funcionan que cojas la cantidad de colegios en esa época que se pusieron a parar para respirar por las mañanas si hacer mañanas los huertos en los coles el hacer cositas en la cocina en realidad hemos parado el proyecto con este tema de sentir que era un tiempo de ahora proyectarnos hacia adentro porque para mí lo que viene conviene y si nos han parado pues es para mirar hacia adentro pensamos y hacer algo online y al final sentimos que era el momento Satish sigue por ahí todavía fíjate con los 90 que tiene pues estaba diciendo venga hacemos algo online con energía tan bella tan conectada yo creo que Satish tiene esa conexión con el bosque con las estaciones con los frutos con las semillas sus libros son absolutamente recomendables todos y Simplicidad Elegante que es el último me parece una maravilla y como nos lo pasábamos Inma porque tú eras una de las voluntarias que hacía posible esta magia que se generaba en el encuentro que bueno y yo recuerdo la primera vez que fui a un Tierra, Alma y Sociedad cuando todavía se hacía en casa de Guillem yo estaba embarazada de mi hija Luz con un barrigón de ocho meses y sí aquello aquello me me inspiró tanto y cada año cada año que he ido es como el chute de de recargar pilas de volver a sí a tener como ese espacio como cuando éramos pequeños ¿no? de soñar de soñar sin límite de de mirarnos a los ojos con con la frescura con la ilusión de que todo es posible de que de que estamos realmente remando juntos ¿no? hacia hacia un lugar hermoso y recuerdo aquel mapa que que ponía Mandy y y Meiling de de la isla ¿no? como con todos los proyectos así de que la gente escuchara y sintiera todo lo que se estaba cociendo aquí en la isla que es increíble y que cada año a raíz entre otras cosas de de esos encuentros mágicos pues es como que cada vez brotaba más y más el si al final es esa capacidad que tienen todos los seres humanos de crear ¿no? y de decir pues venga pues vamos a vamos a ponernos a ello y si no lo haces en solitario y sientes esa fuerza de la comunidad pues es mucho más hermoso y más fluido también ¿no? entonces se generaban sinergias y para mí ha sido un antes y un después de cada vez que que he podido tener la oportunidad de estar allí escuchando a Satish y a las personas que venían ¿no? porque era como un espacio para mí para estar ahí con los ojos cerrados y el corazón como agradecido de de esa de esas presencias y y de y de regalarnos ese tiempito ¿no? de silencio de escucha de apertura es es importante lo que eso que nombras ¿no? de los espacios para inspirar para inspirarnos y de no estar siempre en el rum 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 y como de repente parar y y decir vale ¿qué? ¿no? ¿desde dónde? ¿cuál es la la belleza que a mí me inspira? ¿qué es lo que me gustaría transmitir también y qué legado quiero dejar ¿no? en este en este planeta y y hay tantas cosas que son posibles y que por las creencias limitantes como que no no nos damos permiso ni para ni para imaginarla siquiera entonces claro el primer paso es imaginar y soñar si no ¿cómo lo vas a bajar a tierra? si no lo has soñado a mí me encantó el espíritu que tenía de evitar el espíritu de activista de excesiva denuncia por ejemplo Gandara Shiva y y muchas veces de muchas veces dicen cosas que están pasando a nivel corporaciones y dicen oye opta y realmente yo ahí también soy intento ser muy responsable con lo que consumo porque yo lo que consumo está apoyando a determinadas cosas o sea es decir si quiero apoyar a los agricultores que caminan sin pesticidas para darnos alimentos pues yo intento consumir todos los alimentos ecológicos porque entiendo toda la cadena gracias a Gandara Shiva entonces era maravilloso porque por un lado Gandara denunciaba y ponía palabras muy claras de cosas que estaban pasando y a la vez nunca perdía la esperanza y siempre tenía propuestas de celebraciones a las semillas de celebraciones de fiestas de celebraciones de los de las estaciones igual que Satish ¿no? entonces es esa es esa forma que yo bebí de ellos ¿no? de decir decide autodetermínate cuida tu alma cuida la tierra cuida la sociedad y a la vez siente que puedes hacer muchas cosas y también decir que no a otras ¿no? o sea que realmente a mí me gusta esa parte ¿no? de decir soy responsable o decido lo que quiero para mi vida y decido y a la vez también vamos a ir con esa fase creativa de inspirarnos unos a otros y también de apoyarnos ¿no? que ahí se hizo un movimiento tanto de personas que se apoyaban en distintos agricultores también profesores también personas en el ámbito espiritual es realmente algo que sigue vivo ¿no? por ejemplo es una gran es una persona que la is o sea que gran parte de personas de la isla de Edén esa capacidad que tiene de conectar proyectos que llevaba a la escuela kumar y que realmente es una persona que ha conectado un montón de personas con un montón de personas en un espíritu realmente de yo soy luego tú eres tú eres luego yo soy de dependencia sana de generar redes ¿no? donde la corriente de la vida sea absolutamente fértil o sea yo siento fertilidad en todos sitios ¿no? siento fertilidad y ahí ves que cuando se cierra un camino es que es por el otro ¿no? como la naturaleza que siempre aparece una rama entre las manuras de un muro y se abre camino siempre qué bueno qué bello esto de la fertilidad no había más que ver la finca ¿no? de ahí de la escuela kumar de Permamed que era como un espectáculo ¿no? de colores de formas de olores aquellas paellas que hacía Bruce espectaculares veganas qué rico por Dios sí además que Mandy tiene esa esa alegría ¿no? tan tan bonita y esa humildad que siendo una persona de una sabiduría increíble es como sí ¿no? ella ella no no va de gran nada sino que simplemente se comparte con los demás con generosidad con alegría con naturalidad es es muy linda y también es verdad que es una cuestión de mentalidad ¿no? también hay veces que la gente dice no, no esto ya no se puede porque ya no salimos porque ya no vamos pero yo sí que creo que primero yo estoy agradecida que a la llamada hacia el interior a la llamada hacia el silencio el silencio también me ha dado mucho yo he seguido yendo mucho al campo al monte pero también he seguido muy en contacto por estas estas maravillosas opciones que nos da la vida online yo sí que creo que el amor traspasa las pantallas la conexión traspasa las pantallas total a veces aquí por lo menos ahora mismo alguna vez pues se ha podido caminar con otras personas otras veces no sin embargo yo creo que esto a mí todavía me ha hecho valorar más y yo también he tenido preciosos momentos bueno pues de grandes encuentros bueno ahora la asociación despierta que hace unos documentales de Tierra, Alma y Sociedad preciosos con Ángel Cano uno de los que venía justamente a Tierra, Alma y Sociedad hace unos documentales maravillosos todos los abriles y mayo los ponen abiertos a todo el mundo que quiera del mundo sobre Tierra, Alma y Sociedad o sea hay cosas tan maravillosas se debaten o sea realmente yo creo que que hay abundancia ¿no? y que merece la pena ¿no? subirse como a esta a esta corriente de inspiración y también de lo que trae la estación esta estación nos ha traído pues oye nos ha traído a veces pues estar más en casa pues con los nuestros y con nosotros pues a mí me ha venido muy bien mirar hacia adentro que bueno ahora que decías la palabra de la estación te quería preguntar hay una de las formaciones que tenéis en marcha desde Instituto Potencial Humano que va justo sobre esto ¿no? sobre las estaciones sí porque la medicina china concibe que es muy importante realmente estar unido a la naturaleza que en realidad es la gran maestra y no puedes estar unido a la naturaleza como las semillas como los tomates sin estar en contacto con las estaciones fíjate que somos el único ser vivo que puede negarse hacia las estaciones ¿sabes? o sea normalmente un tomate si llueve pues sufre los efectos de la lluvia se hace aire y con las estaciones va generando flor generando fruto pero fíjate que fuerte que el ser humano puede decir ahora no florezco o sea el ser humano tiene la capacidad en un momento dado de ir en contacto la energía del universo lo pasa fatal es una tontería es la mayor fricción pero fíjate que el invierno nos invita a ir hacia adentro el invierno se nos han caído las hojas en otoño el invierno nos invita a la desnudez nos invita a estar atento a la postura al esqueleto y ahora poco a poco que viene la primavera pues yo normalmente hago como un directo en Instagram o en algo o una Zoom de decir venga viene la primavera y la primavera abre y se ve lo que hay realmente hay que estar dispuesto a ver lo que hay y ver y empezar a celebrar empezar a irradiar belleza entonces cada cada estación realmente tiene su tarea tiene su reto tiene sus cosas adecuadas que trabajar o que darte cuenta tiene órganos implicados por ejemplo como no en el invierno está muy presente el riñón que es el miedo fíjate que con el miedo nos podemos encoger y en el miedo ahí encogidos decimos y sí y sí y empezamos a adorar a la diosa Isis por ejemplo entonces hay mucha sabiduría en las estaciones y también entonces por eso en Guadarrama solemos hacer este encuentro donde hacemos chikún para abrir por ejemplo el pulmón en otoño para hacer la postura justa en invierno para abrir pulmón a lo bestia y abrirnos a la vida y aprender a florecer y aceptar la flor que somos y de alguna forma pues es muy bonito ir con las estaciones porque nos vamos dando cuenta de que hay veces que nos comemos el coco y no nos enteramos de nada de lo que está pasando a nuestro alrededor es una maravilla ya bueno yo recuerdo uno de los recuerdos más bonitos que tengo de Mallorca es empezar a ver todos los almendros en flor ay que bonito ahora están así es una pasada es una fiesta es una verdadera fiesta de la naturaleza invitándote a abrirte invitándote a contemplar invitándote bueno pues a aceptar lo que eres invitándote realmente a la vida ahí en la primavera se dice que es el momento de poner proyectos es como que se abre la flor y vamos a poner los proyectos en marcha para que luego den fruto en verano entonces todas esas cosas las hacemos así nos divertimos en una mezcla de programación neurolingüística o sea decir que creencias te vienen bien para esta estación y de Qigong que es como ese arte de la fontanería china que te hace como quitarte energías que tienes estancadas por sitios por las emociones o por los pensamientos para mí la clave es como bueno como darte cuenta de que la naturaleza aunque hagamos el curso en realidad si estás un poco atento a la naturaleza te habla y te dice lo que es lo que toca y este año que te trae a ti la naturaleza que proyectos aparecen bueno en la primavera en principio tenemos este proyecto de naturaleza de las estaciones que siempre lo tenemos que en realidad es ese proyecto de psicología transpersonal estamos todavía con los proyectos de programación neurolingüística en una versión híbrida este año con la la naturaleza nos ha traído también el abrazar la tecnología a lo bestia y hacernos amigas de ella yo he tenido que recurrir a la PNL porque me he descubierto con cierta fobia tecnológica o sea no tanto a salir en público hay gente que también la tiene por algunos recuerdos o lo que sea sino por utilizar muchas pues eso dar una clase de chikún y necesitar un foco un no sé qué un 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 que si el micrófono que si no sé qué y decía por Dios por Dios y al final digo no no bendito sea que puedes llegar a todos sitios y bendito y al final tuve el reto de hacerme amigo de todo esto y de darme cuenta de que realmente esto es una maravilla es un regalazo entonces estamos haciendo las formaciones en híbrido de programación neurolingüística y luego Gustavo por ejemplo hablando de tecnología mi pareja me sorprendió con un proyecto muy bonito él tiene 75 años y dijo que en los 75 años de juventud acumulada quería regalar un proyecto online con bueno que estaba disponible si entráis en Instituto Potencial Humano punto com ahí él ha grabado pues un un proyecto que se llama Renovatium que que dio gratuitamente pues cosas que a él le habían permitido sentirse renovado y conectar con la energía renovada cada día una charla súper bonita sí ahora estamos terminando otro que ya hemos hecho con un grupo un poquito más pequeño porque ese Renovatium lo han visto más de 8000 personas y la pareja interior ya es un grupo más pequeño y realmente hemos trabajado las polaridades o sea ese sentimiento de las cualidades más de acción de avance de conquista del hacer y las cualidades que son más de ser recibir esas que algunos llaman yin yang masculino femenino el hacer la quietud el corazón la cabeza esas peleas que a veces nos tenemos entre dos polos y decir pareja interior haz las paces haz las paces que esto es una cuestión integral que bonita esa propuesta del pareja interior me parece muy necesaria además en los tiempos que corren es como tomar conciencia de cuál es tu pelea el hacer o el ser la cabeza el corazón la quietud el movimiento el cielo o la tierra todos muchas veces peleamos con la polaridad y lo más lo receptivo el dar o el recibir y como realmente como sentir que las dos son son parte de la vida y luego integrarlas y sentir que tienes la capacidad de ser realmente receptiva o receptivo y ser realmente conquistador ir hacia adelante decir que no cuando se necesite no necesitamos ambas totalmente y ha sido bueno un trabajo con mucha gente súper bonito ¿no? lo vas a repetir me ha ayudado muchísimo pues ahora mismo es tan diferido o sea todavía se pueden escuchar las cosas sin diferido y ya te contaré si quieres luego lo puedo pasar para que lo tengas y y ahí por ejemplo había esta hemos tenido artistas invitados ¿no? como un profesor de yoga que se llama José Conejos un gran psicólogo transpersonal que se llama Daniel Taropio que habló pues también de la energía masculina femenina de de lo que es generar trama y generar movimiento y luego estuvo Ástico ¿verdad? Ástico que bueno es una profesora de meditación y de tantra que hizo un viaje hizo un viaje meditativo para que las energías más masculinas y las femeninas se unieran y danzaran juntas ya desde el lado menos mental ¿no? que bueno y realmente es tan importante eso descubrir en lo que nos peleamos y decir hagamos la paz que lindo tengo ganas de conversar con ella a ver si si la invito un día al programa Ástico es una mujer bellísima sensible gran meditadora y con un gran trabajo de atención a la conciencia ¿no? está atento a honrar esas dos partes está atento a ver qué necesitan y lo cuenta muy bien que bueno hay otra persona a la que yo le tengo mucho cariño porque además la conocí en aquella formación de coaching con PNL de IPH aquí en Mallorca que tuvimos una suerte increíble porque los profes que vinieron ese año bueno estuvo Luis Bueno Fidel Delgado espectacular y tú viniste también teníamos a Sara Ferreras de coordinadora y Fidel que también colabora mucho con con mi PH también es una persona que a mí me marcó ¿no? no sé y eso que realmente fue un fin de semana que que estuve con la posibilidad de hacer el taller con él ¿no? y tiene una energía de de alegría y de inocencia y de sentido del humor tan espectacular es como esa frescura de poder hablar de cosas muy profundas de una forma amorosa divertida sencilla y y te llega así como como una flecha al corazón ¿no? porque es que te hace reír te hace llorar y y es como él saca a su niño y se pone a jugar y y es algo muy muy bonito y y trata uno de los temas que también nos genera más miedo ¿no? que es la muerte eh hay una charla muy divertida que tiene en YouTube que es creo que la llama la muerte es una mierda o algo así y nosotros hemos hecho muchos cosas con él eh que lo le llamaba le llamaba vivir no es lo que parece también yo recomiendo que a cualquiera que no conozca a Fidel en YouTube le parece un maestro yo a Fidel del Guado le conocí porque en ese momento era Pir de la Paz cuando yo estaba justamente con mis propios temas debatiendo eh también eh cuestiones de salud me enamoré completamente ¿no? es un gran sabio y es un titiripeuta porque realmente sí eh a base de humor y muchas veces con bueno con símbolos externos eh nos explica eh hace tangible lo intangible y tiene una forma tan maravillosamente amorosa de integrar en la vida como en las estaciones la muerte en realidad la muerte es como una estación más es la primavera el otoño de hecho los budistas ¿no? dicen siempre hablando de la muerte ¿no? muere el invierno porque aparece la primavera muere la primavera porque aparece el verano qué bueno es la muerte ¿no? y realmente es hermosísimo ¿no? escuchar a Fidel hablar de la muerte ¿no? de morir no es lo que parece fíjate que yo cuando estábamos haciendo coaching ¿te acuerdas que el coaching estaba certificado y certificábamos eh pues todas las horas de coaching eh pues para que realmente bueno pues estuvieran avaladas por las grandes escuelas ¿no? a la vez yo dije muy bien pero yo como coach yo como coach eh creo que hay cosas muy importantes una es un encuentro con Fidel ¿por qué? porque eh hay veces que los coaches se ponen voluntaristas reduccionistas objetivo eh eh ¿sabes? y de repente se meten en un punto o yo sin cabeza rata dando la vuelta y dices que no, que no que la vida no es eso entonces a mí me gustaba poner el contrapunto dentro de un curso de coaching para que alguien que bueno es hablar de un ego de bajo consumo de poco yo de cuidado con eso de tener un ego grande y en vez de ser poco yo ser mucho yo como coach ser un intermediario ¿sabes? entonces él hablaba también incluso de que importante para mí a las personas que unimos a veces aprendiendo junto a otros que no te den miedo a la muerte porque es muy importante si estás con los otros haber sentido y pensado en la muerte en el principio y el fin de las estaciones en las relaciones a veces y de la vida pero que no es es solo la chapa y la pintura a lo mejor para mí ¿no? pero que es importante no tener tabúes ¿no? y entonces Fidel realmente para mí ponía un pone ¿no? un punto atemporal en todo lo que trata humorístico de casa y a la vez eterno ¿no? yo os recomiendo encarecidamente él ya trabaja poco o sea trabaja en cosas muy escogidas y realmente os recomiendo encarecidamente que lo busquéis porque para mí es uno de los maestros vivos que hay en este momento totalmente vaya nos quedan unos minutitos solamente así que te quería preguntar bueno invitar a a que compartas algo que no quieras que se te quede en el tintero si hay alguna reflexión algo que para ti eh tenga fuerza en este momento y que te gustaría compartir pues en este momento tan extraño y a la vez tan sumamente potente yo quiero animar a la gente a no rendirse que bueno quiero quiero animar a la gente a seguir a confiar en la vida creo que es un momento en el que si teníamos alguna vez la ilusión de control a todos nos han parado en seco creo incluso en nuestras historias personales para sentir que la vida sabe más y que realmente merece la pena confiar y que es es importante ¿no? es importante no rendirse confiar aunque parezca que todo está negro seguir confiando que hay un espacio para mí que la vida dejará una rendija y que de ahí saldrá una flor que seré yo irradiando el talento que tengo que impartir y también dentro de ese no te rindas para mí es muy importante no distraerse no distraerse o sea a mí por ejemplo esto me ha parado muchas veces para hacerme ver cuidado con el exceso de actividad cuidado con querer abarcar más de lo que de lo que toca porque te pierdes no te pierdas por favor o sea no te rindas y no te pierdas no te pierdas fuera no te pierdas en la crítica no te pierdas en la denuncia no te pierdas en el miedo porque más allá de todas las cosas cuando conectas con ese ser eterno hay mil cosas hermosas por compartir que están bien y que nos podemos estar perdiendo si estamos en el culebrón si nos hacemos como adictos de tango de fuera hay tantas cosas hermosas viviendo que no te rindas y vuelve una y otra vez a esa frecuencia donde tú te reconoces y donde tú puedes sacar lo mejor lo más bello en una conversación con otro en esta época podemos perdernos mucho en el enfado en el cotillero en el miedo porque el miedo este es un miedo difuso yo por ejemplo que muchas veces por mi historia personal he tenido que manejar diagnósticos movidas soy una maestra de manejar el miedo difuso pasando de él si me dicen oye que te queda tanto o no te queda tanto te puede pasar esto a mí me da igual yo ahora mismo me lo estoy pasando estupendo y ya está entonces no te rindas y no te pierdas y disfruta del presente echando muchas risas que bueno tú eres una maestra en ese no rendirse y no perderse y sacar esa sonrisa si yo te contara me pierdo me pierdo mucho pero bueno recupero si no los amigos me dan collejas vaya collejas y abracitos collejas cariñosas collejas cariñosas límite sano eso sí que si no fuera fuera qué lindo pues ahí he disfrutado mucho de escucharte y espero a ver si en junio tenéis la posibilidad de pasar por aquí ojalá que podamos dar un abrazo bien fuerte y y mientras tanto pues dar gracias a la tecnología que nos permita estos encuentros de corazón a través de la pantalla también pero directos y y darte las gracias por este tiempito compartido con todas las personas que nos acompañan muchas gracias a todos por escuchar estas cosas que eso significa que sois almas inquietas y estamos todos conectados somos uno un besito enorme para para ti techo y para las personas que estaban en directo y luego en diferido y el martes que viene más gracias de corazón un abrazo enorme gracias 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!